Ahora comienza, emprende tu negocio con éxito. Hay millones de personas comprando a través del internet alrededor del mundo. Hoy tienes la oportunidad de comunicarte con miles de personas desde tu casa. Aprovecha esta revolución digital. Toma nota y toma acción. Emprende tu negocio con éxito. ¡Bienvenidos! 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 ¡Se puede! ¡Solo lánzate! ¡Los buenos somos más! Certifícate como un facilitador de cambio. Si quieres planificar para un año, siembra semillas. Si quieres planificar para una década, siembra árboles. Si quieres planificar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a la gente. Hoy es un buen día para revisarte, renovarte, reinventarte y reenfocarte en crear tu nueva persona. Hoy es un buen día para detenerte y evaluar dónde estoy y a dónde quiero ir. Detente y elimina esos pensamientos y esas prácticas erróneas que solo producen desilusión, cansancio y frustración. Te invito a que te conviertas hoy en un facilitador de cambio. Te preguntarás qué es un facilitador. Un facilitador es un líder que transmite a su gente, a sus compañeros, el valor que ellos tienen de una forma tan clara y tan genuina que los motiva a verse en su interior y reconocer su potencial para comenzar un proceso de transformación y de crecimiento. Es una persona que tiene la capacidad de levantar el espíritu de la gente y convertir sus pensamientos y sentimientos en acción. El perfil de un facilitador de cambio lo reconocemos cuando esta persona mantiene una visión positiva todo el tiempo y está disponible para atender las necesidades de su gente. Tiene buenas relaciones con su equipo y mantiene una buena comunicación en todos los niveles, tomando decisiones en consenso. Establece metas para mantenerse enfocado, reconociendo los logros alcanzados de todo su equipo. Inspira a sus compañeros para que tengan confianza en utilizar sus experiencias para que puedan crecer y desarrollarse como líderes. Ponen en práctica lo que predica y vive en una forma auténtica, comprometido con sus principios. Nuestro programa está respaldando con un programa de coaching de alto nivel. Es un coaching personalizado, enfocado en el establecimiento de objetivos, la creación de resultados positivos y la gestión de un cambio personal. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollamos un plan estratégico personal para realizar una regenería mental. Tiene una guía de estudio estructurada que te lleva paso a paso. Y hay un seguimiento mensual con el coach para medir los resultados. Vas a tener la oportunidad que una vez que termine, podrás certificarte como facilitador de cambio. Pregúntate hoy en qué persona me quiero convertir, qué áreas de tu vida necesita ayuda, cuál es la meta máxima para este año, con qué debes comenzar a trabajar hoy. Te invito a redescubrir el propósito de tu vida, a transformar tu forma de pensar, a identificar lo que te apasiona para reinventarte y establecer un plan para conquistar tu propósito y tus metas. Vas a recibir unos beneficios poderosos porque vas a fortalecer tu confianza, vas a tomar la iniciativa para apoyar a otros y vas a desarrollar un sentido de realización donde te vas a proteger, vas a proteger tu integridad y tu honestidad. Nuestro compromiso es ayudar a sanar, educar, motivar e influenciar a las personas que puedan establecer sus metas y motivarlas a mejorar su calidad de vida, la de su familia, su comunidad y de su trabajo. ¿Qué incluye el programa de certificación de facilitadores? Esto es un sistema probado, donde hay cientos y cientos de personas ya certificadas. Vas a tener en material, tanto grabado como en manual, un programa de seguimiento. Vas a tener tu certificado de participación. Vas a desarrollarte como un conferenciante. Y vas a tener seis sesiones de coaching de una hora. La pregunta que te debes hacer es ¿por qué debo cambiar? Estoy teniendo los resultados que quiero. Tienes que entender el por qué debes hacer el cambio. Desarrollar las estrategias para poner en práctica ese cambio y reconocer las consecuencias si no haces el cambio. La iniciativa sin acción se convierte en una ilusión y esto te puede llevar a la frustración. El tiempo de conquistar el cambio es ahora y tú puedes hacerlo. Los verdaderos facilitadores son gente común y corriente, con una determinación extraordinaria. Si estás interesado en convertirte en un facilitador de cambio, esto es para ti. Te presentamos la oportunidad de certificarte en el programa El Mapa para alcanzar el propósito de tu vida. No te preguntes cuánto te va a costar. Pregúntate hasta dónde te puede llevar. Visita jrromanmotivando.com ¡Mucho éxito! Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. Emprende tu negocio con éxito en la era digital. Este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito. Encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias, definir tus clientes, conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual. Emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas. Y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso. Consíguelo en jrromanmotivando.com O llama al 407-279-8080 407-279-8080 Certifícate como un facilitador de cambio. Si quieres planificar para un año, sirva semillas. Si quieres planificar para una década, siembra árboles. Si quieres planificar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a la gente. Hoy es un buen día para revisarte, renovarte, reinventarte y reenfocarte a crear tu nueva persona. Hoy es un buen día para detenerte y evaluar dónde estás y a dónde quieres ir. Detente y elimina las prácticas erróneas que solo producen desilusión, cansancio y frustración. Te invito a que te conviertas en un facilitador de cambio. Nuestro programa está respaldado por un programa de coaching de alto nivel que está enfocado en ayudarte a establecer tu objetivo, a crear nuevos resultados y a tener la gestión de cambio personal. Pregúntate hoy, ¿en qué persona te quieres convertir? ¿Qué área de tu vida necesita ayuda? ¿Cuál es la meta máxima para este año? Te invito a descubrir el propósito de tu vida, a transformar tu forma de pensar, a identificar tu pasión para reinventarte y establecer un plan para conquistar tu propósito y tus metas. Esto es para ti. Tienes la oportunidad de certificarte en el programa el mapa para alcanzar el propósito de tu vida. No te pregunte cuánto te va a costar. Pregúntate a dónde te puede llevar. Visita JRRomanMotivando.com o llama al 407-279-8080. Tú eres lo que comes, pero también eres lo que piensas. Aliméntate bien, no pienses chatarra. Los buenos somos más. Hola mis amigos, les saluda JRRoman. Para mí es un privilegio compartir contigo y quiero invitarte a que participes en el congreso online Estrategias Inteligentes en Tiempos de Cambio. Hemos reunido un grupo de facilitadores, conferenciantes, coachs, que quieren aportar a tu vida y quieren darte las estrategias que ellos usan para mejorar su calidad de vida, aumentar su productividad y poder crecer y desarrollarte. Si tú crees que esto te puede ser de utilidad, te puedes registrar libre de costo en Motivando.com. Regístrate y vas a ver en marzo 14, 15 y 16 a las 7 de la noche, hora de Florida. Vas a poder compartir con un sinnúmero de personas sumamente interesante. El año anterior hicimos tres congresos espectaculares, este año vamos a hacer tres congresos también y este es el primero. Estrategias Inteligentes en Tiempos de Cambio, marzo 14, 15 y 16, ponlo en tu agenda para que puedas estar con nosotros y reserva tu espacio, porque el espacio es limitado. Auguramos cosas buenas. Si nosotros estamos hablando de problemas, tú y yo hablamos de soluciones. Mucho éxito. Monta tu negocio en el internet y conéctate con miles de personas usando tu teléfono celular. Desde tu celular podrás tener la plataforma que te ayudará a conectar a tus clientes y prospectos. No pierdas la oportunidad de expandir tu negocio. Tus clientes podrán comprar tus productos y servicios a través de tu teléfono. Podrás darle seguimiento a través de las redes sociales. Conéctate con la tecnología de la nueva economía que te permitirá generar ingresos adicionales las 24 horas del día. Conéctate a JRRomanMotivando.com y solicita una orientación libre de costo. O llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Y aumenta tus ingresos hoy. Hola, te saluda el Cocho José Cancel para invitarte al Congreso Estrategias Inteligentes en Tiempos de Cambio. El mismo se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de marzo de 7 de la noche a 9 de la noche vía Zoom. Oye, es libre de costo. Acompáñame junto a un grupo de excelentes conferenciantes que estarán aportando conocimientos que pueden mejorar tu calidad de vida. Di presente. Regístrate ahora libre de costos en Motivando.com. Las respuestas que buscas pueden estar ahí. Te esperamos. Estás en sintonía con Emprende tu Negocio con Éxito. Hola, qué bueno que estamos aquí contentos, motivados, entusiasmados. He estado revisando mi biblioteca para compartir con usted una información valiosísima. Quiero decirle que tenemos muchos estudiantes certificándose en la Academia de Facilitadores. Si tú crees que no te debe certificar, pero quieres participar en el programa del facilitador, aquí tú tienes uno de los módulos que más ayuda al estudiante a entender cómo convertirse en un facilitador. Aquí estamos trabajando con el tema de comunicación, el tema del liderazgo, el tema del carácter, el tema de los conflictos de los equipos, y cómo trabajar con esas reuniones que necesitamos hacer para conseguir resultados. Y los fundamentos para convertirte en un facilitador exitoso. Una vez que tú terminas el módulo 1, si deseas recibir coaching, pues va a haber un facilitador que te va a acompañar y va a discutir contigo el material. El segundo módulo, el líder como agente motivador. Este programa es un tema importantísimo. El líder es el que inspira, motiva, y levante el espíritu de su gente. Aquí hay un mensaje que dice, usted está llamado a provocar que las cosas sucedan. Usted está llamado a ser innovador, a marcar la diferencia, a inspirar, a enfocarse en el horizonte, y marcar el paso para que no sigan esa visión, ese sueño que hay que conquistar. Yo estoy trabajando para certificar facilitadores porque entiendo que ese es mi llamado, esa es mi misión. Ayudar a crear una transformación en ese líder, a definir la visión, la disciplina, el compromiso. Y cuando el líder es fuerte, hay autoridad moral, hay liderazgo, hay inspiración, hay estabilidad. Esto es muy importante. Otro tema importante en la Academia de Facilitadores es cómo hablar en público con efectividad. Ha sido mi carrera, yo llevo cuatro décadas hablando, he viajado el mundo y he vivido de esta carrera. Pude disfrutar, participar en cientos y cientos de conferencias, convenciones, seminarios, y aquí vas a tener mi experiencia de conferenciante, y este es un módulo muy importante. Hay otro módulo que es el arte de servir. El facilitador es un servidor. El facilitador es una persona que se dedica a deleitar, se dedica a inspirar y atender a sus clientes en una forma correcta. Y cuando tú dominas este material y conoces tus clientes y sabes cómo trabajar con ellos, se te va a hacer muy fácil y vas a poder aumentar tu productividad. Otro módulo importante de la Academia es que el facilitador es un vendedor. Vende ideas, vende sueños, vende proyectos. Entonces, fortaleciendo las destrezas del vendedor. Aquí vas a tener mi experiencia de cuatro décadas, y cómo tú te conectas con la gente, en cómo tú presentas tu proyecto, en cómo tú resuelves problemas, en cómo estableces conversaciones para poder trabajar con ese prospecto, buscar su necesidad y ofrecerle una solución. Y el sexto módulo, reingeniería para reinventarte. Este módulo, los estudiantes me han dicho que le ha ayudado muchísimo. Yo entiendo que es muy bueno, porque es paso a paso cómo yo hago una reingeniería mental, cómo trabajo en mi enfoque, en mi determinación, en mi compromiso, en mi perseverancia, en mi acción. Y cómo hay cinco pasos para hacer esa reingeniería. Este material, además de estar escrito, está grabado. Está grabado en video, tú vas a ver la conferencia, vas a hacer los ejercicios, y luego te vas a reunir con el facilitador. Son seis reuniones con seis módulos. Si a ti te interesa este material, para tu equipo, para ti personalmente, pues debes comunicarte. Puedes mirar nuestra página, jrromanmotivando.com y buscas Academia de Facilitadores Poncha, y ahí tienes toda la información, la descripción del material, los costos. Y si te interesa certificarte, pues me gustaría hablar contigo y compartir contigo, porque la meta es certificar mil facilitadores al año. Eso lo vamos a hacer, certificando facilitadores que se dediquen a certificar. Y lo vamos a hacer a nivel mundial. Estamos contentos, porque a través del internet estamos llegando a muchas partes del mundo, a través de las conferencias, y a través de que el material está digitalizado. Al estar digitalizado, pues el estudiante estudia en su mejor hora, y en su mejor tiempo. Toma acción. No esperes que las cosas sucedan. Los líderes no esperan que las cosas sucedan. Los líderes provocan que las cosas sucedan. Si tú eres un líder que quiere hacer la diferencia, esto es para ti. Mucho éxito. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda J.R. Román. ¿Cómo desarrollar actitudes positivas? ¿Qué es una actitud? La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea esa persona para hacer las cosas. Hay personas que les gusta que llueva y se ponen felices. Hay personas que se molestan que llueva y se ponen irritados. El problema no es el aguacero, sino es la interpretación que le diste al aguacero. Entonces, estos elementos que forman la actitud es bien importante. Es el propósito que tú estás envuelto haciendo cosas. Ese propósito, esa visión, te lleva a enfocarte. Desarrollas una forma de pensar que es el carácter. Te da determinación, firmeza. Y cuando tienes esa actitud positiva, te sientes confiado. Sabes hacia dónde vamos. Esa persona que tiene una actitud positiva tiene unas características y una de ellas es que es entusiasta. El entusiasmo se define como Dios dentro de ti. Tiene el potencial de levantar el espíritu de la gente. Cuando hay entusiasmo, hay deseo, hay alegría, hay un porqué, hay conocimiento, hay convicción. Ese entusiasmo genera algo creativo y positivo. Cuando tú eres creativo, en vez de enfocarte en la crisis, te enfoca en la oportunidad. En vez de enfocarte en el problema, te enfoca en la solución. Y al ser creativo, puedes ser una persona enfocada que tiene buenos hábitos y tiene una acción positiva para convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Tengo que desarrollar una actitud positiva porque eso genera entusiasmo, desarrolla creatividad, me permite invertir mi tiempo en cosas buenas, me alimenta el alma y se convierte en un hábito que nos da la energía para seguir luchando. Usted lo puede hacer. Es importante que usted fortalezca su autoestima con una actitud positiva y la autoestima se define como la manera como usted piensa y se siente de sí mismo, es el reflejo de sus creencias. Porque cuando tú tienes una autoestima positiva, estás asumiendo responsabilidad por tus pensamientos, sentimientos y cambia la conducta. Levántate hoy, establece tu visión, define en qué persona te quieres convertir, reconoce tus habilidades, rodeate de personas que te enriquezcan, establece metas y dale un next a lo negativo. Realmente tú puedes fortalecer tus actitudes cuando tienes pensamientos positivos. Puedes fortalecer tus actitudes cuando te rodea de personas que te apoyan. Puedes fortalecer tus actitudes cuando inviertes tiempo en reflexionar, meditar, orar. Realmente fortalece tus actitudes cuando tú administras la adversidad y te enfocas en las cosas buenas que tienes. Hoy es un buen día para empezar. Es un buen día para conquistar lo que tú quieres. Llegó el tiempo. Los buenos somos más. Llegó el tiempo de sacar las cosas que nos dividen y nos separan. Es el tiempo de la unidad, la flexibilidad y la transparencia. Es el tiempo de sanar, educar, motivar y influenciar a nuestra gente. Seguimos en pies de lucha y en victoria. Conéctate con la membresía Contigo Somos Más Tendrás un sistema de mantenimiento preventivo para tu éxito personal. Estamos en un piloto automático que no nos permite crecer y desarrollarnos. Conéctate con la membresía Contigo Somos Más Te incluye una plataforma de seguimiento donde tendrás newsletter bimensual, podcast semanal, Los Buenos Somos Más y TV Online 24 horas, coaching de alto nivel, congresos motivacionales y recibirás herramientas que te ayudarán a realizar una transformación personal. Si te registras hoy, recibirás un bono. Dos horas de coaching libera tus riquezas. Conectarte por 21 días con Motivando.com Tendrás un 25% de descuento en los programas de JRRománMotivando.com Regístrate hoy por tan solo $9.99 mensual. Regístrate hoy en Motivando.com o llama al 407-279-8080. Estamos agradecidos por la oportunidad de poder compartir contigo y siempre la actitud de apoyarte. Tenemos una página que es JRRománMotivando.com que es la página que tiene nuestras cuatro plataformas. Tienes la plataforma de la Academia del Circo del Éxito que estoy chequeando aquí en mi biblioteca y tenemos aquí seis módulos para ayudarte a prepararte y a desarrollar tu potencial. Identifica tu vocación y tu pasión para reinventarte. Este es el módulo número uno donde vas a tener aquí unas herramientas poderosas que te van a ayudar a identificar cuáles son esos talentos, esas habilidades, esos dones que tú tienes que muchas veces no se utilizan no porque uno no los conoce o no quiera sino que la labor que uno hace no le permite desarrollar ese potencial. Y en este programa tú vas a tener una serie de evaluaciones vas a conocer cómo se hace una reingeniería personal y te va a dar la oportunidad de identificar tu vocación. Yo estoy seguro que este programa va a ayudarte mucho. Junto al segundo módulo del programa que se llama Define tu propósito alcanza tu visión. Este programa es un programa espectacular porque cuando tú tienes una pasión tú tienes un interés en hacer algo, te das cuenta que tienes que trabajar y alcanzar la visión es ver hacia dónde tú vas, en qué persona te quieres convertir. Este segundo módulo te lleva paso a paso. Acuérdate que estos programas tienen sesiones de coaching para que tú le saques provecho a esta oportunidad y puedas prepararte. Puedas prepararte. Esto viene acompañado con seis manuales, seis videoconferencias o seis videos grabados donde te vamos a llevar paso a paso para revisar cuál es tu propósito, en qué área tú eres productivo, si no conoces tu propósito, pues hay que descubrirlo. Vas a trabajar con tu visión, con tu trabajo para desarrollar la confianza y vas a identificar qué quieres mejorar y qué persona te quieres convertir. Una vez que terminas el segundo módulo, pasas al tercer módulo. Es Vence los virus. De tus pensamientos. Este es un módulo poderosísimo que te lleva a hacer una reingeniería mental y te lleva a hacer un detox, aprender a trabajar con el estrés, con esos sentimientos de inseguridad, de duda, de falta de confianza y te vamos a estar acompañando porque vas a tener una radiografía de tus pensamientos, vas a revisar cómo es tu diálogo interno, vas a trabajar con tus actitudes, vas a desarrollar unos hábitos poderosos. Pasas luego al cuarto módulo. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Este programa te va a ayudar extraordinariamente porque te va a ayudar a trabajar con tu capacidad de comunicación interna, cómo tú te estás comunicando. Vas a encontrar aquí una guía para que puedas trabajar y romper esos bloqueos que están impidiendo que tú puedas crecer y desarrollar. el cuarto módulo estamos aquí, aprende a utilizar tu tiempo y planifica tu éxito. Puede ser el quinto módulo. Aprende a utilizar tu tiempo y planifica tu éxito. Es un programa de planificación, desarrollo personal para que tú puedas conquistar tus metas y puedas crecer y te va a gustar mucho. Este es un programa que tiene mucho ejercicio, mucha evaluación y como vas a reunirte con el coach, ahí vas aclarando las dudas. El sexto módulo, Reinvéntate para Triunfar. Aquí te vamos a dar unas herramientas poderosas para completar esa reingeniería personal y las personas que han tomado este programa me han dicho, JR, esto me ayudó a levantarme, a ver una nueva persona, a crear una nueva persona y yo estoy agradecido de servir de facilitador a todos estos estudiantes. Seguro que si te das la oportunidad busca en nuestra página reinvéntateahora.com esa es la página que debes visitar de la Academia de Facilitadores reinvéntateahora.com visita esa página estúdialo y si este programa es para ti danos una llamada al 407-279-8080 o me puedes escribir infomotivando arroba gmail.com espero poderte saludar seguimos haciendo cosas buenas mientras nosotros están hablando del problema tú y yo hablamos de soluciones mucho éxito ecualiza tus pensamientos encárgate que todo lo que los nutras sea positivo y cuando las células de la negatividad quieran multiplicarse la mejor quimioterapia es recurrir a tu banco de vivencias busca el amor dentro de ti ama y piensa y serás invencible los buenos somos más somos más los tiempos los buenos somos más hola te saluda el facilitador edwin molina y estaré participando en el congreso estrategia inteligente en tiempos de cambio a celebrarse marzo 14 15 15 16 día zoom 7pm hora este 8pm hora de puerto rico completamente libre de costo acompáñame junto a un grupo de excelentes conferenciantes que estarán aportando sus conocimientos para mejorar su calidad de vida no falte regístrate ahora completamente libre de costo en motivando.com te esperamos ¿cuántas veces has vivido momentos de crisis y te has dicho necesito cambiar pero la situación no me lo permite en ese momento pierdes tu capacidad de actuar para resolver la crisis dentro de ti está el poder para recuperar tu confianza y seguir hacia adelante sin importar las circunstancias que tengas que enfrentar te invito a leer el libro Cómo Crecer en Tiempos de Cambios que te ofrece las herramientas para que te revises te renueves te reinventes y te relances a conquistar tus sueños J.R.Román te invita a invertir en ti porque las decisiones que tú tomaste en el pasado son el resultado de hoy y las decisiones que tomes hoy serán el resultado de tu futuro no esperes que las cosas cambien haciendo lo mismo pensando de la misma manera y rodeado de la misma gente toma acción ahora ordena el libro Cómo Crecer en Tiempos de Cambios llamando al 407-279-8080 o visitando J.R.Román Motivando punto com Tú decides tu vida Tú influyes a los que forman parte de tu ambiente ellos también pueden influir en ti ¿Cómo deseas que sea ese ambiente? Tú tienes el poder de influir cambiar mejorar y aportar a dicho ambiente y para que ese ambiente sea el que tú deseas solo hay una manera siendo positivo los buenos somos más punto Hemos llegado al final del programa Emprende tu negocio con éxito Esperamos que este programa haya enriquecido tu vida Si deseas tener una mentoría para montar tu negocio puedes visitar J.R.Román Motivando punto com o llamar al 407-279-8080 Solicita una entrevista de 30 minutos para ayudarte a montar tu negocio con éxito Te esperamos en nuestra próxima presentación Hola Te saluda Alfonso Guevara Quiero invitarte al Congreso Estrategias Inteligentes en Tiempos de Cambios Estaré compartiendo herramientas muy importantes para alimentar y fortalecer el espíritu que te ayudarán a enfrentar y navegar estos tiempos de cambios y de giro súbito Tienes que reservar tu lugar en J.R.Román Motivando punto com Esto es sin costo alguno Si oíste bien Solo tienes que inscribirte Así que adelante y reserva las fechas 14 15 y 16 de marzo a las 7 de la noche hora de la Florida Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!